La habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo Y es que tú quieres rápido y lento, suave y violento Quieres que le des pero que no se entere nadie Sé que tiene ganas de montarte encima de mí y decir mi nombre Quieres que le des pero que no se entere nadie